¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero verte danzar Con el compás de mi alimento Hoy quiero verte danzar Sin censurar un movimiento Hoy quiero verte danzar Sobre los pies de la cama Hoy quiero verte danzar Y que no suene la campana Y hazme el amor a fuego lento Resúbete por caridad Que ya no puedo más Llevame fuera y luego dentro Como las olas en el mar Que viene mi ban Imitando tu movimiento Hoy quiero verte danzar Y no parar Y no parar de hacer ruido Y no parar Y no parar de bailar Hoy quiero verte danzar Y despertar Y despertarme contigo Y no parar Y no parar de bailar Vivida'da 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 Oh 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 Y hazme el amor a fuego lento Resúndete por caridad que ya no puedo más Y álame fuera y luego dentro Como las olas en el mar Que vienen y van Imitando tu movimiento Y hazme el amor al fuego lento Deslúdate por caridad Que ya no puedo más Llévame fuera y luego dentro Como las olas en el mar Que vienen y van Imitando tu movimiento Hoy quiero verte donde será